Está recogiendo y analizando todos los indicios que se pudieron recoger en la escena del crimen, así como los análisis técnico-forense de videos que están en la zona, para poder identificar y judicializar y ubicar posteriormente a las personas que cometieron y participaron en este hecho delictivo. Estamos trabajando, aportando pruebas científicas, así de que este proceso ya se está judicializando para poder establecer y tener una hipótesis real de cómo pudo haber ocurrido el hecho y el por qué se cometió. Esta persona es parte importante en todo el proceso investigativo. Se están haciendo los análisis a través del Ministerio Público para establecer la figura idónea en la cual nos puede servir para poder esclarecer y poder identificar a las demás personas que participaron. Recordemos que fueron cuatro las personas que intentaron asaltar y cometer este tipo de ilícitos, por lo cual solo hay uno de ellos que desafortunadamente murió. Las otras tres están en ese proceso de poderlos identificar. Así de que la persona que está detenida ha sido parte activa de la mecánica de lo que ocurrió. Así de que estamos haciendo todos los análisis para poder trabajar con él y así tener ya una perspectiva clara de todos los indicios.